¿Cuáles son las reformas en la economía española? Nos obsesionemos demasiado con el mañana. Hay que llegar hasta el viernes. Y que por preocuparnos en exceso de llegar hasta el viernes o de llegar hasta abril, perdamos la visión en el largo plazo de donde estamos. Y uno de ellos, en concreto, es que seguimos teniendo un sistema educativo muy malo. Como lo explico siempre, uno compara nuestros resultados de PISA con otros países. Son muy muy malos. Mi número favorito es el siguiente. Comparemos Shanghái, China, que es el futuro, un país que está creciendo mucho, con Madrid. Y aquí estoy comparando dos ciudades, Madrid con Shanghái. Es decir, no estoy comparando un país entero con una ciudad, no estoy comparando una zona rural con una zona urbana. Estoy comparando dos ciudades de servicios, de profesionales, de clases medias. Y si lo que vemos es a los niños que sacan un sobresaliente en matemáticas en PISA, que es el nivel 6, el 26,6% de los estudiantes de Shanghái llegan al sobresaliente. En Madrid es el 1,9%. Tenemos un 14%... Perdón, por cada niño que en Madrid saca un sobresaliente en matemáticas, hay 14 niños en Shanghái. Tenemos unas tasas de abandono escolar solo superadas en Europa por Turquía y por Malta. Y si uno coge... Hay un ranking muy conocido de las 200 mejores universidades del mundo. En España no tenemos ni una sola. Y, hombre, no nos queremos comparar con Estados Unidos, que es un gran país que tiene muchísimas universidades. Pero es que Suecia tiene 6. ¿Cómo puede ser posible que Suecia, que tiene 8 millones de habitantes, y, hombre, son un poco más ricos que nosotros, pero tampoco espectacularmente más ricos, tengan 6 y nosotros con 44 millones de habitantes no tengamos ni una sola?